Hola amigos, gracias a la inestimable ayuda de los grandes y mayores filtradores de Rainbow Six Siege Eh, si, a los certaces, los propios máquinas de Rainbow Six Siege Tenemos esta filtración, por lo visto el CM de Rainbow Six Polonia la ha liado y en lugar de poner Para que se publicara hoy día 17, lo publicó para que se publicara justamente ayer día 16, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, ¿esta es la cuenta oficial de Rainbow Six Polonia? Sí, entonces ¿por qué no está verificada y por qué tiene tan pocos seguidores? No lo sé, no es mi culpa que en Polonia la gente no quiera seguir este juego o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, obviamente no está verificada porque estará creada, diría que hace muy poco, pero realmente no Si nos ponemos a ver su timeline, es decir, todo lo que ha estado completando o haciendo durante todo este tiempo Vemos que hay tweets de febrero y es eso, la liga, o sea, las competiciones de Rainbow Six Siege Todo eso, ¿vale? Pero igualmente esta es oficial, aunque pues en fin, ¿vale? Como veis, The Coyostores lo sigue, ¿por qué? Porque es un patrocinio de Rainbow Six Siege como tal Pero bueno, gente, gracias a Rainbow Six Polonia, como ya he comentado, tenemos esta filtración de este mapa Por cierto, esto no es algo nuevo, es decir, esto no es algo nuevo que se haya filtrado a través de Rainbow Six Siege De hecho esto se suele hacer muchísimo, muchas veces por error, ¿vale? Y otras veces, vamos a decirlo así, presuntamente, ¿vale? Lo hacen a propósito, ¿para qué? Para ganar seguidores, ¿vale? Ha ocurrido ya muchas veces que lo ha hecho Rainbow Six Japón, Rainbow Six Brasil, Rainbow Six Latam Creo que alguna que otra vez lo hizo, ¿vale? Si digo Rainbow Six Latam es porque hay una cuenta como tal que engloba todo eso, ¿vale? No hay ninguna que se llame Rainbow Six México ni Argentina y tal Hay una que se llama Latam para englobar a todos, ¿vale? Simplemente eso ¿Qué ocurre? A ver, eso me parece un poco técnica, táctica, un poco XD, ¿vale? Porque todos están obligados, porque aunque solo no lo creáis, ¿vale? Todos los Rainbow Six Siege del mundo, ¿vale? Tanto el de España, el de Latam, el de Polonia, el de Japón Todos están obligados a hacer caso al oficial, ¿vale? Que en este caso es el de Rainbow Six Siege, el oficial tal y cual El que tiene 2 millones de seguidores Que con esto me refiero a que todos están obligados a ponernos a la misma hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no seguramente se llevan bronca Y porque, oye, si a ti te dicen como CM, oye, tienes que publicar esto a tal hora No lo puedes publicar ni antes ni después, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto lo suena hacer, como ya he dicho Una, por el cambio de horario y se pueden confundir, ¿vale? Que esto me ha llegado a pasar a mí Que de hecho cuando estuve yo en Canadá tuve que revisar bastante bien todo Por el tema del cambio de horario, por las horas Porque el ordenador se puede volver loco Porque puede que no te cambie la hora, puede que sí Puede que tú lo subas a una hora a YouTube Pero a la vez no, porque de hecho me pasó, ¿vale? En YouTube con eso O en este caso, como ya he dicho, la segunda Que lo hagan por seguidores, ¿vale? Presuntamente para llevarse tal ¿Por qué por seguidores? Gente, si una noticia de manera oficial La muestra antes un algo externo En lugar del oficial, ¿quién se va a llevar los seguidores? Obviamente es externo, ¿vale? Como es en este caso esto ¿Por qué los filtradores hacen eso? Justamente para ganar seguidores ¿Vale? Pues igual en este caso Que esto ya ha ocurrido muchas veces ¿Puede que sirve en bronca? ¿Sí? ¿Nos enteraremos algún día? No, la verdad que no, ¿vale? Porque esto es algo bastante interno Pero bueno, pasamos al Contest Talks Dice por aquí Operadores, bienvenidos a Grecia Team Deathmatch obtendrá el nuevo campo de juego Con Operation Vector Glare En este caso, presentación completa El día 22 de mapa De mayo, perdón De mapa Y en fin, aquí tenemos la primera imagen oficial del mapa ¿Vale? Como ya sabéis, el mapa se filtró como tal Y gente, no sé muy bien por qué Dije en su momento cuando se filtró Que me parecía que el mapa tenía tres plantas Porque ahora me pongo a verlo Y digo, vamos a ver Obviamente había unas escaleras Había en el plano Había en el plano avanzado Había dos escaleras Pero claro, una entiende que esto es subida Y otra de bajada Es decir, así Pues claro, eso no hace referencia Que hubiera tres plantas, ¿no? Es decir, que hubiera tres plantas Sino simplemente dos No sé por qué dije tres, la verdad Porque me he puesto a ver este Y he dicho Tío, obviamente las escaleras Obviamente van a ser así Normales y corrientes, ¿vale? O sea, subes por una y bajas por otra ¿Vale? Lo típico Entonces no indica que vaya de ver tres plantas Aquí como vemos Es un mapa bastante pequeño Me parece guay La verdad Al menos así a siempre Me parece pequeño Como lo vi en su momento En esta filtración Se veía algo más grande Sí que es cierto Pero bueno, aquí se ve bastante pequeño Por mí me gusta Lo que no me gusta Como ya he dicho Es que tenga dos plantas En estos modos de juego Que para la gente que no lo sepa Caramelo ¿Esto va a ser un nuevo mapa para el juego? Sí Pero va a ser un nuevo mapa Para el juego de Team Deathmatch O el modo de juego De todos contra todos ¿Vale? No va a salir para Para ranques Ni partidas casuales Ni partidas de un ranking No, no Va a salir literalmente Para el modo de juego De partidas Todos contra todos ¿Vale? O contra todos Mejor dicho ¿Vale? Para este modo de juego En el que puedes elegir Cualquier personaje Tanto en ataque como en defensa Vas contra el enemigo Y a literalmente A matarse simplemente Creo que ocurre Que para mí este modo de juego Es para hacerse Todo el rato matándose Y pegando hostias Con todo el mundo ¿Qué ocurre? Que esto en un mapa De dos plantas no puedes ¿Vale? Al menos eso creo Lo suyo diría que son Un mapa pequeño Con una planta Y que todo el mundo Se empieza a pegar hostias Por todos lados ¿Vale? Así que es cierto Que para hacer eso Lo suyo sería hacer Un mapa algo más grande Para hacer Porque joder Imagínate que hay Un tío aquí Otro aquí Otro aquí Y hay dos por aquí ¿Dónde coño están los otros cinco? O sea no tendría espacio Por eso creo que lo suyo sería Que fuera un mapa algo más grande ¿Vale? Y que fuera solamente una planta ¿Vale? Porque dos plantas es como Si los tíos empiezan a pegar Solo arriba Abajo no se encuentran Y en el tato ¿Vale? Que es lo que suele pasar muchas veces De hecho en mapas como por ejemplo Favela Casi todo el mundo Suele quedar en la segunda planta ¿Vale? Para pegarse ¿Por qué? Porque la primera Pues se quise La verdad O sea todo el mundo Acaba subiendo siempre arriba Para pegarse arriba Con villa Más de lo mismo Al final se acaba quedando Todo el mundo De la planta de abajo En la posición esta de cocina En ese pasillo Que da hacia La zona de Bueno no me acuerdo Como se llama esa zona La verdad No me acuerdo La verdad Pero bueno Suele ser eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mapa de villa Es muy grande Es muy difícil encontrarse Te pegas más tiempo corriendo Que disparándote con la gente Por lo que Amigos Así es Lo que yo no entiendo Es por qué siguen haciendo mapas así ¿Vale? En plan de dos plantas Pero bueno igualmente Este va a ser el mapa ¿Vale? Al final pensaba O creía Mejor dicho Pensaba no Creía Que iban a poner las texturas A este mapa Pero no El mapa va a salir tal cual Vimos en esa filtración ¿Vale? Con esta Esos contrachapatos Todo esto así como Mal hecho ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un mapa Como estáis viendo Pues pues Hecho en el momento Como se me parece Por cierto algo que sí que ha cambiado Es que si os dais cuenta El fondo ¿Vale? Parece algo como Bueno algo como Como rural ¿No? Algo así Se ve en montañas Se ve no sé qué Sin embargo en la filtración Se vio como se Como estaba dentro del mapa de estadios Si no recuerdo mal ¿Vale? Aquí no Aquí estará como veis Rodeado de montañas ¿Dónde? En Grecia Así que estaremos por aquí En Grecia La verdad que guay Contento La verdad Me voy a engañarte Un mapita griego Está bien Pero esto de griego Tiene lo que yo de americano Of course Vergo el fandango Y All right ¿Sabes? O sea nada Me refiero No sé Métale un mapa griego Un mapa en Grecia Chicos Métale una bandera ¿No? Aunque sea de Grecia Yo qué sé Gente Pues si os veis Algo parecido al mapa griego Es que no tiene sentido ninguno ¿Sabes? ¿Qué tiene esto de griego? Es que si me pones un yogur en el suelo Pues todavía ¿Vale? Pero es que ni por asomo ¿Sabéis? No lo sé Es que no tiene nada de griego La verdad Porque no sé Lo pone en inglés Mira aquí creo que hay unas palabras Ah no Ahí pone armory Así que nada Tampoco Así que encima todo No sepa tanto extraño La verdad Pero bueno Así es amigos Así es Las correlaciones en este caso Con lo que hacen y tal No tiene mucho sentido Pero bueno Igualmente Y choquéis Que ponga un Es que nada Que sí que es griego Porque ellos lo dicen Pero si no Podría estar perfectamente En Massachusetts En Alemania Podría estar ahí En Paraguay En Uruguay también Pero Pero no amigos No Gente Vamos a ver por aquí este videito Espero que os haya gustado Este primer vistazo Al mapa de Grecia La verdad Mapa griego La verdad Y por cierto Ah bueno Y me voy a decir Han puesto hasta las palabras en griego No no Las he puesto en polaco Para si no tengo ni idea De polaco la verdad Así que pues eso Gente Me despido Ya sabéis que ayer estuve en directo Bueno Por si no lo sabéis Ayer estuve en directo Jugando a Rainbow Six Siege Hoy puede que sí Pero bueno Hoy os comunico Que voy a estar probando Lo nuevo de De Vector Clay ¿Vale? Toda la temporada y tal Que los caradores Tenemos hoy la presentación Y todas esas vainas Así que Hoy estaré grabando Y todas esas vainas Así que No sé si en directo Me gustaría Pero bueno No depende de mí Bueno sí Sí depende de mí Pero claro Quiero adelantar todo esto Porque si tengo que grabar Todo lo de hoy Y para el domingo O sea para el día 22 y tal Pues Sí Hace un poco más complicado Pero bueno gente Me despido ¿Vale? ¿Qué opinas al respecto de este mapita? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí personalmente sí Pero De momento ¿Vale? O sea a nivel Visual Pues es más feo Que un huevo por debajo Pero bueno En fin Gente me voy Adiós Déjenme en los comentarios Obviamente vuestra opinión Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes